Anda María Elena, Guanacos, swing Yo le he pegado a mi corazón, porque yo quiero a mi morenito Y estoy con ella, es mi ilusión María María, María Elena María María, linda morena Anda María Elena, Guanacos, swing Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios romos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero muy lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches ya te esperaba, porque has tratado mi dulce amor María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios romos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero muy lindo tiene tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde yo siempre la haré María María, María María Elena María María María, linda morena María María María, María Elena María María, linda morena María María María, María Elena María María, linda morena Bueno, y vamos a seguir con más amor Al estilo de Guanaco Sí, nosotros vamos a seguir tocando Pa' que sigan disfrutando a esta hora de la tarde Bienvenidos y bienvenidas a pasarla bonito, sí señor Y nos vamos con esto Que suena de la siguiente manera Suena la Miguelito Sí, 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 hombre Claro que sí, puro Guanaco estoy Para que la goce Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escuchan los bellos gritos de pajarillo Cantando a nena con la cadera Y le sigo y lejos por donde quiera Cantando en la día dorada Temprano por la mañana Caminando voy sin rumbo Quisiera que ella me escuchara Como recuerdo aquellos momentos tan felices Cuando me decía te quiero Me daba un beso en la mejilla Yo me decía muchos secretos de amor Me ha dejado sin tu calor Destrozado mi corazón Al saber que todo terminó Al saber que todo terminó Cantando a nena con la cadera 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 Temprano por la mañana Cantando a nena con la cadera Al saber que todo terminó Cantando a nena con la cadera 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 Bueno amigos, también quiero mandar saludos especiales a todos aquellos suscriptores del canal de YouTube Santa Rosa de Lima A todos aquellos que miran nuestros videos, saluditos especiales a todos que ven nuestros videos en todo el mundo, diferentes partes Bueno, vamos a seguir con más música, mix, jamantes, a cargo de Guanacos Soy, señores, se nos viene esto que suena y dice, venga Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer, me dejó, mix, iran, yan, y reclamo Mi mujer, mi mujer, me dejó, mix, iran, yan, y reclamo Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrantón Yo tomo vino y bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrantón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrantón Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas, y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón, yo tomo vino y bailo en carangas Y me amanezco y bailo en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Por andar tomando vino, por andar tomando ron, por andar tomando ron Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón, yo tomo vino y bailo en carangas Y me amanezco yo en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas, y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón, yo tomo vino y bailo en carangas Y me amanezco yo en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Bueno amigos, vamos a seguir Tocando, para que siga disfrutando Con ese sabor colombiano Recordando siempre Esa música Que nunca pasará de moda en todo el mundo La música de El maestro Aniceto Molina Que en parte escase Así que perdónse a aquellos que se vinieron a disfrutar Ahí le va esto que se titula La jaula de acero Mientras se me prepara el acordeonista por ahí Para seguir con ustedes Y espero que la estén pasando Bonito Disfrutando De todo esto Que estos hermanos y amigos Han preparado para todos ustedes En este día Domingo 26 de septiembre Saludos a todos los salvadoreños Y a toda esa linda gente que nos visita Sean bienvenidos a disfrutar Estamos listos Con esto que suena De la siguiente manera Suéltalo maestro Tengo una paula de acero Para agarrarme una paloma Tengo una paula de acero Para agarrarme una paloma Aunque se vaya pa'l cielo Me voy buscando su aroma Aunque se vaya pa'l cielo Me voy buscando su aroma Que la vela palomita Que la vela con cuidado Te quito con mi jovita Para tenerte a mi lado Que la vela palomita Que la vela con cuidado Te quito con mi jovita Para tenerte a mi lado Y huela, huela palomita Que yo te abrazo Por eso estoy inventando Un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando Un nuevo plumaje con alas Porque si no entra a la jaula Me la agarraré volando Porque si no entra a la jaula Me la agarraré volando Que la vela palomita Que la vela con cuidado Te quito con mi jovita Para tenerte a mi lado Que la vela palomita Que la vela con cuidado Que la vela con cuidado Para tenerte a mi lado Que la vela con cuidado Que la vela con cuidado Que la vela con cuidado ¡Gracias!